Siempre, siempre tengo miedo. Es una cuestión ya natural en mí. Gente a veces es muy cruel. Shakira, como es obvio, como es lógico, está destrozada. Todavía a veces las cosas me duden como si estuvieran carne y viva. Metes en un nivel de vida alto, te piensas que esto va a ser de por vida y no lo es. Entre rumores y mucha polémica, ya han pasado los meses desde que nos enteramos de la ruptura entre Shakira y Piqué. Pero lo cierto del caso es que todavía sigue siendo un misterio las razones por las cuales estos famosos, que aparentemente tenían una relación realmente muy sólida, terminaron con esta. Recordemos que fue el pasado mes de junio cuando Shakira y Gerard Piqué estuvieron emitiendo un comunicado para expresar que en efecto lo que tanto estaba sonando en los medios era una realidad. Sin embargo, a pesar de que se dice que ambos famosos han intentado llevar la separación de alguna manera en paz, lo cierto del caso es que ahora se han estado filtrando unas nuevas imágenes donde se puede ver a Gerard Piqué visitando la casa que compartía con sus hijos y Shakira, pero no entrar. Y recordemos que cuando inició todo este tema de la separación, aseguran algunos medios que Gerard Piqué entraba hasta el estacionamiento de la propiedad precisamente para evitar a los paparazzis y así poder buscar a sus dos hijos sin mayor inconveniente. Pero algo sucedió en esta historia que todo cambió, pues aparentemente ahora Gerard Piqué no es para nada bienvenido en esta casa. Y es que justamente la polémica sigue creciendo luego de que un medio de comunicación asegurara que Gerard Piqué mantiene un romance secreto con una jovencita de 23 años. Pero las revelaciones que hace entonces este medio de comunicación es que esta jovencita trabajaba para una empresa de Gerard Piqué y además aseguraban que ya tenían varios meses saliendo. La joven rubia de 23 años aparentemente se llamaría Clara Chiamarty. Evidentemente al revelarse este nombre se ha hecho tendencia en las redes sociales y muchos internautas se dieron la tarea de tratar de conseguir alguna fotografía de esta misteriosa mujer. Mujer que además no ha dejado rastro absoluto en las redes sociales precisamente por esta intención de Gerard Piqué de protegerla. Pero siempre hay alguien que se dedica a hacer el trabajo de investigación y ahora se han filtrado una serie de imágenes que se muestra que es una joven de gran cuerpo y además es rubia. Así que evidentemente muchas personas se han encargado de iniciar el debate en las redes sociales porque muchas personas aseguran que esta mujer es la causante de que se acabara la relación entre Gerard Piqué y Shakira y prácticamente la señalan de haber acabado con lo que se consideraba un matrimonio aún sin casarse y acabar con una familia que tenía dos hijos. Recuerda entonces que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.